Hola familia, bienvenidos a FamilyTubers En el vídeo de hoy hemos salido a buscar juguetes ¿A buscar juguetes? Si, si Pero no cualquier juguete, vamos a intentar buscar el más original y que no llame la atención Y lo primero es ir a una juguetería, claro Está lleno de gente Vale chicos, comienza el reto, a ver quién encuentra el juguete más original o más divertido Estas navidades No, no, vas por faena ya, vas por libre tú, eh Yo ya me quedo en esta zona, ¿para qué me vais para allí? Mira, han vuelto los Little Pony Uy, si esto era de cuando yo era pequeña, pero es que con terciopelo y todo, qué bonitos Estos son más chiquitos, ¿esto qué? Esto suele ser para pintarle y maquillarle Esto tiene pinta de para peinar y todas estas cosas Extensiones Esto sí que lo tenía yo de pequeña, las barriguitas ¿Han vuelto a salir? A ver que se me han escapado, ¿dónde estáis? Estoy mirando si hay algún set nuevo de Playmobil que me llame la atención, que tenga algo nuevo Dino Race Scooby-Doo, este es de mi época Y la máquina del misterio Esta es mi zona Ah, ¿sí? ¿por qué? Porque tiene el coche Y el Kiderman Este es Hulk, ¿no? Sí, Hulk Mira, hay un coche de radiocontrol aquí No, pero no vale, de eso ya tienes y tiene que ser algo así más original, ¿no? Pero mira, este no lo tengo, mira, este tampoco creo Es original porque mira, si ves, esta mancha no lo tiene cualquiera No, no, mira Es exclusivo, es original Esto también, mira los ojos Aquí tenemos a Lego, que siempre hay cosillas nuevas Esta peli, creo que es nueva, ¿no? Uy, sí, porque no la veo mamá Dragones de Ninjago Wow Uno blanco, uno rojo Los Legos estos, que son como los Bionikens Ah, sí, son articulados, ¿eh? Como una figurita A mí los Bionikens me encantaban Aquí hay más, está Spiderman y Captain America Y un conejito es muy mono Los Super Team, mirad cuántos hay Estos no los tenemos, ¿no, Bruno? Sí Esos los tienes tú, así es que los tienes todos Los tiene controlados T-Raisers Camión de los T-Raisers Estas son nuevas, no las había visto yo Mirad, esto, aquí tiene una casita Son muñequitas, ¿no? Sí, mira, tiene un coche con la caravana Una tiendecita, un carrito de helados, ¿no? Sí, y aquí hay sets que tienen algo como, puede ser de maquillaje o... Claro, tiene su propio armario No, no, la chaquetita se cambia, ¿no, qué? Se le cambia la chaquetita Este es verde Ah, que tú lo tienes en rojo, es verdad Bakugans, Blay Blays, Estadio de Bakugans Mira, papá, hay Malsas Ah, los Smashers Mira, The Jurassic World A ver si hay alguno nuevo Un Yanchuanosaurios Es que es difícil Yanchuanosaurios Vaya nombre les ponen, ¿eh? Con lo fácil que el Tricerato Y aquí tenemos para hacer chuchos y chocolates Uh, qué peligro Mira, parece una casita de jengibre Vámonos de aquí que no lo vean, que si no tenemos un problema La que estoy liando Mirad cuántas mascotas Estos que me piden un perro Uno de estos no sería bien Qué escándalo, lia ese, ¿no? Míralo Qué gafas y todo Hombre, es que es muy fashion Pero hay un montón Mira, mira Mira un tigre Mira el unicornio con el bolso que te parece Buenísimo Pues solo queda uno O sea, que se No, que quedan abajo Ah, vale, que hay más Hola, mira lo que hay aquí Un osos amorosos Los osos amorosos A mí me encantaban ¿Huele? No, no huele Era de mi época Esto es muy retro todo, ¿eh? Hay mascotas de todos los tipos y de todos los colores, ¿eh? Mira, aquí hay unos que los llevas así como con la correa ¿Y esto? Uno muy... ¿Eso qué es? No sé, viene aquí Ese viene... Es como un ratoncito o algo así Mira que hay uno así con el porta perrito, ¿no? A las mamis de la época, que son de mi época El gogo anda solo, era el único que había, ¿verdad? Decírmelo en los comentarios Mira, una jirafa ¿Un perrito? Como encerrados, ¿no? Sí, pero mira, les trae con biberón ¿Después pañal o qué es eso? Sí, y chupete y todo ¿Adoptas a un bebé? Yo quiero comprarme El tigre El más agresivo Mira lo de las canicas El circuito de canicas El cuerpo humano Construido un robot Papá, ¿a ti qué te gustan los retros? Mira ¿Eso qué es? No pesa nada Se parece de cartón Con imitación de Den Boy Yo quiero este de química No, no, sal, deja que eso que la lías Leo, eso déjaselo al profesor, ¿no? Mira que chulo este Tiene una carita Y ahora tiene otra carita ¡Uy! El barco pirata de Playmobil Siempre lo ha querido, es que pesado, ¿eh? ¡No se lo regalaron de pequeño! No me lo regalaron, nunca No se lo regalaron y como es tan tacaño, pues no lo compra Sí, que me compré uno Era el más pequeñito, pero me compré uno Claro, el pequeñito Mira lo que he encontrado, papá El Skyline Monster Truck ¡Guau! Pero yo no sé si cuenta como diferente, original o novedad, ¿no? Bueno, he encontrado dos cosas más ¡Uh! ¡Mira esto! Con unos jamabits, pero de lucecitas y tc Sí, tú lo montas y luego se ilumina Y Brunito ha encontrado algo que le ha gustado también Pues Brunito ahí lleva un rato ya, ¿eh? Jugando Estos están muy de moda también, los muñequitos Bluey Que es de una serie de dibujos Sí ¡Mira qué mono! Tiene un color súper chulo Aquí está toda la familia ¡Puera del espectáculo! ¡Toma ya, que va en patinete! ¡Oh, buzla guía! Bueno, ya la hemos liado Hemos llegado a hacer una chula Mira, no se habla de Bruno Yo ya me quedo aquí, ¿eh? Me gustan todas Madre mía Mira, aquí está Sirena Esto no es Barbie Mamá, creo que te están llamando por allí ¿Quién me llama? Te llaman, besa, mira, besa, mira Vámonos, papá, vámonos Choca ahí Estoy aprendiendo Mira, han vuelto los furbis Lo que yo os diga, los retros estamos de moda Y quien no conoce los tamagoches, por favor Lo que yo os diga, estamos de moda Este es más modernito Sí Con esa color ya, creo ¿Esto qué es? Yo creo que va a ser mi juguete ¿Pero qué tiene eso? Hay que hacer algo raro Eh, parece un caldero ahí de la bruja Hay que hacer una pócima o algo Y en teoría es un peluche Esto de aquí, mira ¿Qué es eso? Eh, Beast Lab Es un laboratorio para crear monstruos Esto hay que hacer cosas raras Eso tiene puntos Te puedes crear un monstruo Tienes 14 euros Es que contigo no podemos venir, chicos A ver ¿Eso vale mucho dinero? ¿Qué miras, papá? Figuras de Dragon Ball A ver si hay alguna que me falte Pero si las tienes todas Mira, mamá Este no falta de los gojitsu ¿Y también tenéis todas? He visto algo ahí atrás ¿Qué hay? Oh, eso puede ser interesante Vamos, vamos A ver, a ver Oh Dice que echa humo, ¿no? Será un humificador, ¿no? Eso hay que mirarlo, ¿eh? Pues de maria hay mucha cosa Como ha salido la peli Sí Este es grandote Bueno, también nos podemos llevar una Nerf, ¿no? Si ves alguna nueva, original Mira, mira, mira Esta, ¿no? Esta Le gustará a Beast porque lanza bolitas de estas Pero si esas ya tenemos, no tiene ninguna novedad Que luego veo bolitas de esas por todos lados, hombre Mira, esta tiene doble cañón Mira, Pokémon Tenemos aquí todos los cuatro primeros iniciales Uh, esto le gusta a Brunito Todo lo que son arenas Esto me gusta a mí De hacer pegatinitas y cositas así Bueno ¿Qué es eso? ¿De dinosaurios? Sí Sí Mirad, The Sonic Prime Guau, aquí hay un barco, ¿eh? El barco 2 ¿Qué más hay por ahí? De la Sonic 2 Las figuras coleccionables Robote de lucha ¿Recordáis el vídeo? Decidnos si queréis segunda parte de lucha Mirad, Metacel Y este robot es nuevo Este no lo conocíamos, ¿eh? Esto es muy bonito Pero luego hay plastilina por todos lados Pues lo siento que Bruno ya Que a mí me gustan Quedan muy bonitas Pero luego una vez las mezclas Que ya no se me gustan Mira, una barbacoa Y de hacer helados Bote de dos, bicolor Esto es nuevo Sí, es verdad, es nuevo ¿Y esto? ¿Esto qué es? ¿Dibujando con colores flúor o qué? Mira ahí también ¿Qué hay por aquí? Es Calestrix Calestrix A Copa Cupra Estos son de rally Sí A ver si está mi GR Yaris Pues seguro que estará Una estación de bomberos Sí, una estación Permiso por este bar Os pegue Con una radio control A ver si vemos algún coche nuevo Mira, Rocket League Bueno, pues sí, mira Al final he encontrado algo nuevo Pues este me ha gustado a mí, ¿eh? Hay dos Dos coches Pero solo está el octáneo Mirad, estos son para hacer batallas Cuando se chocan Salta del conductor Y este va por las paredes Sube por las paredes, ¿eh? A ver ¿Y ya estáis con los Hawkwills? Sí ¡Mira que te muerde! Mira que gracioso ¿Y se come al bañista o qué? No ¿Y esto de Cars? ¿Brillan en la oscuridad? ¡Qué chula! Sí, fosforitos Todo lo que se mueve lo encuentras, ¿eh? Mira, mira Mirad, juegos de mesa Hay ratos y monstruos Bueno, hay que decidirse Ya no tenemos todo el día, ¿eh? Mirad lo que traemos Simmon Case Claro Esto es muy original Pero si lo quieren ver Que vayan al vídeo Que hemos hecho el vídeo Es verdad Claro Hemos venido a otros sitios No teníamos bastante Hemos venido a otros sitios A buscar más juguetes A ver qué encontramos Mira, estos son diferentes ¿Le puedes cambiar los puños? ¿Más robots de lucha? Sí Ya sabéis 24 horas luchando parte 2 Decidlo en los comentarios Uh, Orbex Son para unos blasters Blasters de gel Sí Más lucha En este se puede luchar hasta 4 En el próximo de lucha Podemos poner Bakugans O luchando con tortugas ninja Bueno, también hay de tortugas De estos hay un montón, ¿eh? Decídnoslo en los comentarios, ¿eh? Mirad, podemos montar un Lego, ¿no? ¿Qué dices? Mira qué vale esto ¿Ya has visto las piezas que tiene? Bueno, nos tiramos aquí una semana En vez de 24 horas 24 días montando Lego Mirad, más dinosaurios robóticos Y este raptor de aquí camina ¿Algo por aquí? No, mucha cosa ¿Esto qué es? Unos gatos Son smashers, pero de animales Como los smashers, ¿no? Sí Caca Rosa es muy anale, ¿no? Uh, esta pista de Hot Wheels es grande, ¿eh? Esta nos falta Ah, que también es para Monster Track ¿Ya está? Pero qué esperas Las cosas valen dinero, chicos Estos vídeos me van a arruinar Ay, de verdad Dejadle muchos likes Porque le da una depresión a este hombre Respira, anda Que se te olvida respirar ¡Tapaño! Bueno, pues ya estamos en casa Y estos son los juguetes Que vamos a ver Aquí tenemos un juego De eliminar patos virtuales Este se ve muy loco Porque es un laboratorio En el que hay que hacer un experimento Y creas un monstruo Ya verás tú Que salimos por los aires hoy También tenemos un Bowser Que nos ha llamado la atención Porque parece que echa humo por la boca Ahora lo veremos A ver Y aquí un caldero también De un experimento Que hay que echar unas cosillas por arriba Y hace una reacción Chicos, ¿por cuál empezamos? ¿Este no? En el laboratorio Ya sabía yo que querían ver este No os preocupéis Que ya traigo yo las pilas Que todo eso seguro Que come pilas Que no veas De mientras yo voy abriendo el Bowser Esto va bien agarradito, ¿eh? Y un montón de bridas Para que no explote Quitamos esto Esto tiene más tuercas Que un submarino La verdad es que va bastante protegido, ¿eh? Y que fuese aquí dentro un monstruo Espera, Miquel Que hay más cosas por aquí Mira aquí ¿Las cosas? Sí Busca las instrucciones Que las vais a necesitar Qué chula La probeta verde flúor Hola El Bowser también tiene más cuerdas Que la pata en romano Sí Aquí hay más instrucciones Que esto Vale, Miquel Primer paso Necesitamos seis pilas Doble A Seis Ve ese ya lo decía yo Y empezamos Con lo que ha costado el bicho ese Marchando, sois pilas Toma, mamá Aquí tenemos a Bowser Que por cierto Usa tres pilas doble A ¿Qué le hace? Hay que quitarle La concha Al caparazón Tres por aquí Y tres por allá Si, no ¿Qué quieres hacer? ¿Un experimento tú? En mi planeta Hacíamos experimentos de estos Qué recuerdos Y este es el caldero De la bruja Gunilda Y hoy es tu maldad Tintinita Pues vamos a darnos prisa Antes de que aparezca Pone que hay que abrir por aquí Y echamos unas gotitas de agua Y creo que se aprieta una de estas púas Mira, sí Aquí, mira Uy, se le ha perdido la boca Mira, saca humo Sí Sí, sí, sí Aquí, que parece que se vaya a romper Madre mía Vale, no toques, Brunito Hay que poner la huella ahí Pon la huella, Bruno El dedito Ahora Abrimos la tapita Y aquí, mira Tiene como una rejilla Y hay que poner el agua Hay que echar todo el agua ahí Vale Seguimos con el experimento Subiendo un poco La temperatura La temperatura Ahora tenemos por aquí La cajita de los ingredientes Ese es el primero ¿Eso qué es? A ver, mira Es como algo estervecente, ¿no? Es un colmillo de tiburón Lo he hecho Cuidado A ver, eso A ver si vamos a salir por los aires ¿Preparado? Dale, el ingrediente ¡Oh! ¿Qué? Y hay que subir la temperatura ¿Más? Sí Uno más Ya está Vale Tenemos la bolsa número 2 Es lo siguiente, Miquel Parece como un slime, ¿no? Es un moco, eso Te están vendiendo mocos Siguiente paso Subimos temperatura Al amarillo No hay que estar en el amarillo, ¿eh? Ahora Yo creo que no, ¿eh? No Vaya, parece que esto no funciona, ¿eh? Está poniendo Bill su huella dactilar también Algo hacemos mal Bill, se ayuda a que algo estamos haciendo mal, ¿eh? ¿Tú no hacías estos experimentos en tu planeta? Pero mi planeta, Neylan Esto estaba controlado por reputados científicos No por una familia que no tiene ni idea Vale, en este punto no sé qué pasa Nos parpadea, ¿para qué giremos? Y no va Pueden ser las pilas, ¿eh? ¿Que nos las sacan agastadas? Hay una que está un poco agastada Pero todavía le queda ¡Tacaño! Bueno, vale Es que no compra pilas Seguro que esas son de cuando él hizo la comión Mira, voy a abrir unas nuevas, va Venga, venga, va Voy Mira cómo le cuesta Apoyar el vídeo, ¿eh? Que está saliendo Y el juguete venga a pitar, venga a pitar Pues claro, que no va a las pilas Está saliendo caro el vídeo Vale, estamos en el mismo punto que antes Pero con pilas nuevas Ya me dices cuánto... ¡Uy! ¡Sale humo! ¡Sale humo! ¡Apágalo! ¡Huma! ¡Apágalo, corre! ¡Sale mucho humo! ¡Habrá que poner ya la escama, ¿no? De la bestia, mira ¡Échala, échala! ¡Vamos a ponerla! ¡Ponla, tú va! ¡Huella! ¡Scaner, huella, huella! ¿Huella otra vez? ¿Sale humo? Sí, pero es por aquí, ¿eh? ¡Mira, mira! ¡Sí, sí, mira, mira! Vale, ahora, mirad Vale, ahora Siguiente caso, ¿cuál es el 4? Sí, ya lo he hecho No, ahora el Leo ¡Echa más humo! ¡Echa más humo! ¡Venga, Leo, te toca! ¡Échalo, échalo! ¡Ya se entra! Sí, pero he hecho lo dentro, no fuera ¡Huele! ¡Oh, qué bien huele! Huele como a limón, como ácido Sí, pues está creciendo, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! A ver qué sale de ahí ¡Vaya mezclar! ¡Has estado hundiendo la escama, claro! Siguiente paso El número 5 ¿Qué es? ¿Como una gema? Sí, parece una piel Unos cristales, ¿no? Sí, sí, unos cristalitos A ver Ahí lo he hecho Para adentro Vale, ya lo he hecho Y no ha pasado nada Ah, sí, sí, el cervecente también Ese cervecente también Lo que pasa es que, claro, como está todo eso lleno de cosas ¿Me doy la huella? No se ve tanto ¿Está parpadeando ya? Sí Huella Y creo que hay que tapar, ¿no? Ahora, Miquel Más humo Y cada vez que pasamos de colorcito de eso Que giramos la ruedecita Más humo Que hay que ponerle la tapa, Miquel Ponle la tapa Claro Paso a paso Sí, bueno Cerramos bien, ¿vale? Ya Llegamos al último ya Sí, sí ¿No? Hay que girarnos Ahora hay unas pestañas aquí La última temperatura Más humo Espera, espera, espera Para, para Espera ¡La palanca, rápido! ¡La palanca, rápido! ¡La palanca, rápido! ¿Ya? ¡Hola! ¡Mira! ¡Qué chulo! ¡Es un guay, guay! ¡Ahí está! ¡Qué chulo! ¡Guau! ¿Qué ha aparecido ahí? ¿Cómo? Mola, ¿no? ¡Ah, brilla con tañas! Hay un tiburón ahí dentro ¡Sí! Espérate que hay que abrir la cápsula esta, ¿eh? ¡Tres! ¿Y eso no se caerá en líquido? No, ¿eh? A ver ¡Venga! ¡Abre! ¡Ya! ¡Es un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Pero vamos! ¡Hay que abrir ya, ¿no? ¡Pero no caiga el líquido! No cae A ver, a ver ¡Abre! ¡Ay, qué miedo me da! ¡Wow! Parece cuando un chef abre ahí ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! Mira, es que aquí tiene una pestañita, ¿ves? Y al liberarlo, se enchega ¡Qué chulo! ¡Ah! ¿Es blandito o qué? La cabeza un poco ¡Uy, mira! Le cambia de color, el bicho ese ¡Wow! Espérate porque creo que esto es algo importante, sí Es como un macho o algo ¿No? Pues ya hemos liberado a Fiera ¿Qué os parece? Bueno, falta este y este Se nos ha hecho muy tarde Este era muy entretenido Si lo queréis ver, chicos Decidnos en los comentarios Si lo queréis ver en un directo O en el canal de BrunoTube Y si os ha gustado el vídeo de hoy ¡No olvidéis darle al link! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya compartí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Yo no ordeno esto! ¡Me voy! ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Quieto! Aquí aprendéis muy rápido, ¿eh? ¡Quieto de venir! Y aquel se lleva el bicho Y aquel se queda jugando Pues nada Ya organizo yo esto ¡Quieto de venir!